Otra cuestión más que está bueno saber y comprender es cómo actúa la privacidad en una aplicación o en un sistema operativo. La privacidad a nivel de una aplicación y de un sistema operativo es lo que hace que la información que yo le doy a la aplicación y que le doy al sistema no se vaya para fuera del mismo y no sea recopilada sin mi consentimiento. Y ahí se abre todo un debate sobre sistemas abiertos y sistemas cerrados. Vamos a entrarle a ese tema un poquito más tarde. Por ahora vamos a decir que si yo confío en una aplicación, por ejemplo una aplicación de dibujo a nivel electrónico, yo tengo mi caligrafía, mi tipo de letra distinto al tipo de letra de los demás. Bueno, si yo escribo a manuscrita en esa aplicación, que mi estilo de letra no vaya para algún lugar para que después no me falsifiquen una firma y violen un documento en mi nombre. Una aplicación que captura sonidos, como la que yo estoy usando para grabar el micrófono, que se llama Simple Screen Recorder en Linux, debe protegerme para que mi voz no vaya no sé para quién, porque hoy en día se puede hacer un trámite solamente con la voz. Llamando por teléfono a una empresa se puede dar consentimiento o dejar de consentir tal cosa y eso solamente basta para que se active un servicio o se desactive el mismo. Servicio de televisión por cable, servicio de suscripciones a determinadas cuestiones y demás. Bueno, tanto el sistema operativo como las aplicaciones deben proteger al usuario en cuanto a que deben indicarle qué están recopilando, si es que recopilan algo, todo lo que recopilan, si es que recopilan algo y para qué y con qué fines, pero a nivel exacto. Así es como opera la privacidad a nivel digital. Por ahí lo vamos dejando. Vamos a pasar a la próxima fase.